Se consigue muchas cosas y de esta manera veréis lo que conseguimos paso a paso. Durante que no fue a los dos, tres meses de vida, tres meses de la noche que al sexto no se vive sin calor. Solía todo el suelo al suelo, yo vivo realidad y en la recta dominça soñó, cada vez grande que pasó, tú eres que me arrepió. Hola, ¿qué tal? Otra vez, ¿quieres bailar? Otra vez, y ganarse Santa vez, se hace las diez Tal vez, que no sabías Si esta vez, y vas besas Y en la sextiva Vuelta, ven y dándale Y ahora pasó Su bravo, no subió Y ahora hago la ropa Y yo aún pasé Con el beso, con el beso Tus cosas me llenan y ya no se olvides ni un salón Hola, ¿qué tal? ¿Quieres bailar? La venta a las seis, son dos y siete en las diez No lo podemos hablar, sexta vez y más besar Y en la séptima, con la venta, miras la vez Paso a paso, el amor nos une La venta a las dos, yo aún no siento Que soy su tonto, que soy casi viejo Y ya no se olvides ni un salón Hola, ¿qué tal? La venta a las seis, son dos y siete en las diez No lo podemos hablar, sexta vez y más besar Y en la séptima, con la venta, miras la vez Paso a paso, el amor nos une Y en lazo a las dos, yo aún no hay seducción Que soy su tonto, que soy su tonto Que soy su tonto, que soy su tonto, que soy su tonto Y ya no se olvides ni un salón Hola, ¿qué tal? ¿Quieres bailar? Sí Pues luego quedamos, va a ver Oye, una cosa Se, 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 se ¡Ay, me sé, se, 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 se ¡Ay, me sé, se, 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 se